Nicaragua Empresaria, ya regresamos. Estimados televidentes, muy buena noche. Gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Esta noche queremos hacer un análisis económico de las perspectivas del 2012 y cómo estamos cerrando el 2011 en términos macroeconómicos. Para ello nos acompañan esta noche el reconocido economista nicaragüense Néstor Avendaño y Mauricio Peralta, también economista, asesor económico del COSEP, a ambos las más cordial bienvenidas. Bien, buenas noches. Muchas gracias. Néstor, quisiera comenzar con usted. Macroeconómicamente, ¿cómo estamos cerrando Nicaragua este año? Yo iría mejor que nunca. Creo que después de una severa recesión económica mundial, hace tres años prácticamente, Nicaragua creció por primera vez en los últimos años, gracias al consumo y a la inversión. En el año 2011 dinamizaron la economía, el consumo público, las elecciones. El consumo privado, los ajustes salariales, el bono salarial. La inversión, la construcción salió de un letargo de más de dos años. La construcción, la construcción ahora es pujante, tanto en la actividad privada como en la actividad pública. Los proyectos de infraestructura, la construcción comercial, la construcción de viviendas, etc. La economía creció en 2011 alrededor de un 4%, 4,5% máximo. La inflación, no más de un 8%. La inflación piso en este país son cinco puntos, o sea, la devaluación, más dos puntos de inflación internacional, tenemos siete. Buena administración del presidente del Banco Central en materia inflacionaria, agregó solo un punto a la inflación local, 7, 8%. Desempleo, eso sí es lo más grave, porque la informalidad del mercado laboral ha aumentado, aunque nuestros servidores dicen que aquí el empleo crece en forma abundante. Bueno, Colimipi me dijo esta semana que solamente en el sector de las micros y pequeñas empresas se produjo un crecimiento de 15 mil empleos más o menos, pero esa cantidad frente al crecimiento de la informalidad sigue siendo mínima. Y frente al crecimiento del desempleo natural, que son 80 mil, 100 mil jóvenes nuevos cada año que entran a buscar por primera vez empleo en nuestro mercado laboral. Ese es el crecimiento de la población económicamente activa. El 76%, al menos el 76% de las empresas de este país están en informalidad. Y es ahí donde yo hago un llamado a los servidores públicos que hay que trabajar con mayor firmeza en cómo reducir esa informalidad. Después, por otro lado, vemos que las exportaciones crecieron gracias a los precios internacionales, pero no gracias al volumen. Reitero, solo el consumo y la inversión empujaron el crecimiento en 2011. Vemos un presupuesto casi equilibrado. Yo creo que aquí los países europeos tienen que venir a aprender cómo Nicaragua, un país pobre y muy endeudado, tiene un déficit fiscal cercano al 0% del PIB después del registro de las donaciones externas. La deuda pública ha comenzado a disminuir. Hay orden del FMI de que el Banco Central se desendeude. ¿Gracias a qué? Que el déficit fiscal está bajo. O sea, hablando en términos NICAS, el Banco Central debe dejar de chinear la deuda. A ver, pague ya esto porque el balance fiscal ya se lo permite y no está en una política de este rollover de colocar lo mismo que redime. En términos generales, muy bien, solo quedaron pendientes dos cosas en el año 2011. Dos reformas estructurales pendientes, ¿verdad? En discusiones del FMI. Para el Seguro Social. Y la reforma tributaria pendiente. Pero se agrega también otras dos cosas que no cumplió el gobierno. ¿Cuál es la evaluación del empleo en el gobierno central? Eso lo pide el FMI para buscar una mejor eficiencia en el resultado laboral del gobierno central. Y la otra es, señor Banco Central, por favor, desagregue en una forma más amplia cómo se usan los recursos de la asistencia financiera venezolana. El Banco Central no puede seguir publicando a grosso modo las grandes partidas de cómo se utilizan 500 millones de dólares anuales, sino proyecto por proyecto. Doctor Peralta, los efectos o los factores externos que nos advirtió el Fondo Monetario a lo largo de este año, que podían ser las grandes consecuencias que afectarían a Nicaragua, ¿tuvo sus efectos aumento internacional del petróleo, precios de los alimentos, o esa crisis la pudimos sortear? Bueno, realmente Nicaragua tiene falencias estructurales en su economía, obstáculos que en épocas de crisis se vuelven activos y se vuelven situaciones que propician el crecimiento. Como bien ha dicho el doctor Avendaño, es espectacular lo que se ha vivido en términos de repunte de la economía en Nicaragua, no solamente en el 2011, sino también en el 2010. No hay que olvidar que en el 2009 decrecimos menos 1.8%, que en el 2010 crecimos 4.5% y con una inflación de 9.23%. Y en el 2011, yo concuerdo con el doctor Avendaño, vamos a estar más cerca del 4.5% que del 4. Ese es un crecimiento que le llaman en B, es decir, es un repunte bastante significativo y sólido. En cuanto al entorno económico mundial, y como te señalaba anteriormente, el que de nuestras 10 primeros productos, 8 sean comestibles, es un gran activo que tiene Nicaragua, pero no estructuralmente, sino en época de crisis, porque en época de crisis se deja de comprar todo menos alimentos. Y los otros dos son oro, que por el factor de la incertidumbre a nivel mundial ha aumentado de precios, y el tabaco, que es un producto que genera cierta adicción, es inelástico a la demanda, por lo tanto, a pesar de que haya crisis, siempre va a haber consumo. En cuanto a lo que señalaba el doctor Avendaño, es cierto, hemos crecido aproximadamente un 25% en volumen, en valores, todo apunta a que vamos a terminar en 2.300 millones de dólares exportados este año, a diferencia de los 1.851 del año pasado, fuera de zona franca. Es decir que las exportaciones pueden estar cerrando con 500 millones de dólares adicionales al año pasado. Sí, eso es casi un hecho, ¿verdad? Y dentro de zona franca, el año pasado finalizamos en 1.277 millones, y este año vamos a terminar en 1.700 millones de dólares. Y seguimos viendo cómo empresas de otros países vienen a Nicaragua, porque Nicaragua sigue siendo atractivo a la inversión extranjera directa. ¿Significa que entre zona franca y exportaciones de productos tradicionales, Nicaragua puede andar por unos 4.000 millones de dólares de exportaciones este año? Por primera vez en su historia, en valores nominales, Nicaragua va a llegar a los 4.000 millones de dólares en exportaciones. Y en importaciones también, porque como lo apuntaba muy bien el doctor Avendaño, esto no es solamente que nuestros productos han tenido una alta demanda en el exterior, sino que también todo lo que ha entrado de más en el 2011 en remesas, vamos a andar por el orden de los 900 millones de dólares, a diferencia de los 822 millones del año pasado. En turismo, vamos a andar alrededor de los 350, 400 millones de dólares. En cambio, el año pasado anduvimos por los 308 millones. Vamos a andar en inversión extranjera directa cercano a los 800 millones de dólares, apuntan los economistas independientes, y el gobierno todavía mantiene su cifra cercana a los 1.000 millones de dólares. Es decir, al haber mayor liquidez en la economía interna de Nicaragua, también el comercio y las importaciones van a tener un récord este año, y van a andar alrededor de 5.100 millones de dólares sin tomar en cuenta las importaciones de zona franca. Ahora, usted hablaba del sector de la construcción que ha tenido una recuperación, tal vez no tan espectacular, pero muy buena al cerrar el año 2011. Entonces, ¿qué otros sectores son los que han dinamizado la economía? Porque uno ve los indicadores del Banco Central de Nicaragua, el IMAE, por ejemplo, en donde se nota que hay una actividad creciente en la economía nicaragüense. Sí, fíjate. Cada actividad económica tiene un peso específico en la formación del Producto Interno Bruto. La minería tiene una escasa contribución, pero es la actividad que crece más. Eso no significa que el PIB está creciendo gracias a la minería, no, porque aporta a la formación de ese producto una proporción muy baja comparado a lo que hacen la agricultura o la industria. O sea, la minería en realidad es el que tiene el mayor crecimiento como actividad en particular. Pero hablando ya en el peso nacional, la agricultura se mueve gracias a la producción de granos básicos. 5%. La actividad pecuaria, una actividad que viene creciendo, yo diría, gracias al esfuerzo personal, si podemos hablar como persona de una actividad, crece arriba del 8 o 10%. Tenemos otra actividad, la industria manufacturera, procesamiento en lo anterior creciendo 7%. La construcción que tiene una importancia muy parecida a la minería, todavía en este país, está aportando como un 9% en crecimiento, pero su contribución al PIB es mucho más baja. En los servicios, comercio, transporte, por supuesto una reacción lógica a lo que está ocurriendo en la producción material, en la producción de bienes. Vemos al gobierno, el empleo creció 2%, hay crecimiento en el... O sea, que el crecimiento de la actividad gubernamental es si tienes aumento o reducción de la planilla, en este caso, o aumento de la planilla. Pero algo muy curioso en el comportamiento de la economía nicaragüense, es que por tercer año, tres años consecutivos, por mes, mes a mes, mes a mes, no te hablo de todo el año, viene una caída estrepitosa la actividad del sistema financiero. ¿Por qué en un minuto el sistema financiero está atravesando esa inestabilidad? Por dos cosas, digo yo. No tiene una estrategia de crecimiento, no tiene una estrategia dinámica para colocar recursos, y están inundados de una gran liquidez, y se han sometido solamente a guardarlos en reserva, a colocar depósitos en el exterior, y por supuesto, ver la caída del crédito. Se dice que la economía de Nicaragua, pues, está cerrando con muy buenos números en el 2011. ¿Cuáles son las perspectivas del 2012? Lo abordaremos después de estos importantes mensajes. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.